Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo un vídeo cada mes, que no lo sabías, no estabas suscrito, pues suscríbete para no perderte ningún vídeo de este increíble canal, os traigo un juego llamado Curse to Golf, la demo de este juego de golf con algunos cambios, digamos con respecto a lo que es el deporte original, espero que os guste mucho chicos, vamos a ver ¿Qué tal está? Y pocha, además tengo una gatita aquí, conmigo, tutorial claro que sí, para aprender un poquito, nunca viene mal el tutorial, ok, ahí está la gente viéndonos, buenas tardes, damas y caballeros, de Echernal, Estáis sintonizando la ronda final del día en Echernal Golf Championship Y oh Dios mío, ha sido muy chulo Algo del campeón El campeón parece que somos nosotros Oh, tiene mucho potencial, es como un dios Vamos con el hoyo número 18 Vale, a ver que tal está, a mí me gusta el golpe, en el fondo me llama bastante Dice, usaremos el driver para el primer golpe Driver Primer golpe A ver como se hace A ver como lanzo A ver si llego Muy bien La gente me aplaude, están animándome bastante Vale, la potencia Lleva Bueno, podía haberlo hecho un poquito más fuerte Y ahora la dirección, me gusta, me gusta Wow, ahí lanzamos la bola No ha sido un mal tiro, la verdad Nos hemos acercado bastante Que buen comienzo Vamos a intentar llegar Ahí vamos con el carrito de golf Ok, a ver No Se va a poner a llover Una tormenta De repente Oh, oh Vale, cambiamos a otro palo Ahora es el Iron ¿Puedo ver dónde está el sitio? ¿Dónde está el hoyo? No voy a darle muy fuerte Creo que me puedo pasar Si no A ver, ¿puedo mover esto? No Eh, ok Voy a darle así Vale, cancelo Va fuerte Ahí Ahora sí A ver qué tal Me habría pasado Bueno, no está mal No está mal Ha sido un buen tiro Un lanzamiento espectacular Estamos llegando ya al Green A la zona donde está el agujero Allí ¿Seré capaz de llegar? Uh, se acaba de poner a llover Ahora sí La tormenta ya no va a esperar más Vale, ahora es el Witch, eh Es otro tipo de palo Para tiros más cortos Dice Ok Ahí voy Que llega muy lejos, eh Vale, hay que dejarlo ahí Bueno, es un buen tiro así Supongo No está mal Y desde aquí llegamos al Green ¿No? Yo creo que lo hacemos, eh Yo creo que lo hacemos Desde aquí deberíamos poder Acertar A ver Ahí vamos Final Vale Ahí la voy Ahí Más fuerte Ahí No sé si voy a llegar, eh Voy a intentar los chicos No Va a caer un rayo Justo donde Que leñes Me ha caído un rayo Me ha matado Soy un fantasma Se acabó Ya no soy el campeón Me voy a otro sitio A jugar al golf Pero como nunca antes Lo habíamos hecho Ya no en el mundo real Sino en una especie De infierno ¿Qué dices? No me lo puedo creer Qué giro de los acontecimientos Por eso se llama Curses to golf Como la maldición del golf Algo así, eh No, la eternidad Es la eternidad del golf, chicos No, no, no Me muerda los cables Eso debe haber dolido Oh Me está diciendo que a partir de ahora Tengo que jugar en la mismísima eternidad Que me he muerto por culpa de ese rayo Que ha venido Al campo de golf No puede ser Me está explicando un poquito todo Y lógicamente nuestro personaje Pues no, no entiende No entiende Que está pasando Es como No puede ser Yo era el mejor jugador de golf Y de repente estoy aquí ya Atrapado Se ríe, se ríe Na, 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 na Bueno, ¿y cómo se juega aquí? Vamos a probar Uh, son más complicadas de lo que parece Ahí TNT y cosas extrañas Que no son muy habituales En el mundo del golf Vale, a ver Déjame, voy a jugar Voy a demostrarte lo bien que lo hago Tengo solo 5 dis... A ver, no ¿Qué? Vale, tengo Ciertos golpes Si me paso de ahí La lío para A ver Vale Eh, fuerte Va Ahí No veo muy bien donde voy ¿Ah? ¿Lo hice bien? Vale, ha sido un buen lanzamiento Bien, bien, bien Parece que nos van a dar Al principio La posibilidad de hacerlo bien Y no complicarlo demasiado Queda uno menos ¿Cómo cambio el palo? Debo darle a eso A la estatua ¿Qué? Me ha dado 8 ahora ¿Por qué? Es al llegar ahí Yo estoy igual Estoy como que ¿A qué te refieres? Vale Eh Vale, así se puede mover la cámara Chicos Al menos para ver un poquito Dónde vamos a ir ¿Ok? Uy Eso es bueno Vale Romper y eso te da Más tiros Así que sí Es bueno Lo que acaba de pasar Me ha parecido Que había como un terremoto De repente ¿Qué? ¿Eso para qué? Oh Es una cámara que saca todo Pero bueno No me hace falta ¿No? Vale Oh, oh Eso hace viento Build the eye Ok Voy a tirarla hasta aquí Ok Puedo cambiar el palo Según la tecla Y de W Vale 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 Voy a intentar no caer en la arena Puede ser un fail Vale Que tal el vuelte No Hay como un driver Aunque debe desde el principio Vamos Vamos Según tiro Según tiro Según tiro Sí Sí señor Vale Me lleva la pena Utilizar el driver Aquí hay TNT Cuidadito con eso Si toco eso Explotará El mundo ¿Qué? Ace cards Ah vale Eeeh Vale Me gusta esto De tres bolas Es como un super poder Que divertido le da algo del teniente ok he avanzado no sigue siendo un tutorial al fin y al cabo como que tres tiros solo vale hay otra ahí a ver si le doy debería bajar por aquí no vale a ver ay dios mio se me va a liar pala a ver si consigo entrar vamos pensaba que no iba a conseguir pero bueno no he llegado donde quería también os lo digo vale es que quiero usar este explode what no entiendo vale para arriba a la araña lo siento arañita vale ahora si me ha acercado bastante más practice shot no se muy bien porque que hace esto pero bueno voy a intentarlo no hay una forma de llegar para ahí no pero para, para, para ahí vamos no me quedo un poco corto no vale un poquito más ahí vamos a ver no me lo puedo creer es un poco más arriba que fail bueno me ha movido al menos es que hay como poderes chicos bastante chulos agua eh pero nunca llego al al hoyo me habla mucho pero no me deja llegar al hoyo eh vale eh vale eh vale eh se capaz drive drive no ah drive vamos uuuuuh uuuh que poquito falto tio a ver ahi has que no hay que llegar tan lejos tio estoy intentando algo imposible vale no se como lo he hecho no se como lo he hecho pero lo he hecho si señor lo he hecho bien no te puedo creer como quiera que lo tire ahi no te creo un poquito mas fuerte ahi hay que hacerlo como te dicen tio habia hecho un super tiro habia llegado hasta alli de un solo tiro que quiere ah que haga esto no vale leo activar la carta era eso bueno chicos voy a dejar aqui el video esto sigue siendo una demo el juego me parece que ni siquiera ha salido todavia pero se ve muy divertido si os ha gustado tocado el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros al canal de DJ en Spanish a no perderos a no perderos ningun video que os quiero mucho un abrazo muy fuerte si y hasta la siguiente bye bye gustan